Pero su más reciente lanzamiento, Sober, era preocupante pues, lo vato había estado sobria por 6 años, ya no estoy sobria, canta. Lamento que esté aquí de nuevo, les prometo que buscaré ayuda, no era mi intención, lo lamento por mí, deberíamos poner nuestros brazos de amor alrededor de Demi Lovato. Estoy muy feliz de que estés viva, gracias a Dios, tuiteole y gaga. Si conozco a mis monstruos tan bien como yo, creo que los conozco, todos te deseamos autocompasión y paz interior. Que recibas el amor que tantos tienen para ti, Lovato comenzó su carrera como estrella infantil en, Barney. No regresó a la tercera temporada de, Sony, después de entrar en rehabilitación en 2010, y dejar una gira internacional con los Jonas Brothers, reemergió con el álbum Unbroken, en 2011, en el que detallaba su recuperación en la balada, Skyscraper. Más canciones como y ese le grán, después me entras, Lovato recorre el mundo de Giro, y alcanzaba nuevas alturas en las listas, papu, una ola de apoyo mundial para Lovato, Sergio en los Reeds, me entras, que los hashtags. Celebridades como Bruno Mars, Ariana Grande, Ellen DeGeneres y Justin Timberlake expresaron su apoyo para la recuperación de Lovato, creo que todos quieren que ella esté bien y no puedo percibir un sentimiento de la gente diciendo, como se atrevió, o algo por el estilo, dijo Lipschut. La gente está comprensiblemente preocupada y creo que sin importar lo que ocurra, lo que seguirá es que la gente la apoyá.